Ahora vamos a cambiar de tercio y ya está aquí con nosotros otro invitado que tenemos hoy aquí en el colegio internacional de primera parada. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, bien, ahora hablamos de... cambiamos del fútbol. Hemos estado hablando un poco del fútbol. No sé si tú eres futbolero. Me gusta. Sí, te gusta. Como brasileño, no más. Como brasileño, sí. Lo hacemos con el balón en pie. Sí, ¿no? Pero bueno, tú lo cambiaste. El balón por otro barrio. Sí, por otra disciplina brasileña, sí. Bueno, tienes aquí ahora a todos estos chicos que te van a hacer un montón de preguntas también. ¿Por qué no empezamos? Por ti, ¿no? Venga, cuéntanos. No me hagáis preguntas difíciles, ¿eh? Que no tengo estudiado. Fáciles, ¿eh? ¿Cuánto decidió hacer el capo ira? No lo decidí. Mis padres me llevaron a un club en la ciudad y empecé con cinco años de edad. Y como cualquier otro niño que he encantado de practicar deporte superativo y me encantó desde el primer día, ¿no? Una lucha que mezcla ritmo, un montón de actividad lúdica también. Entonces, la capoeira estuvo presente sin querer en mi vida y hoy se convirtió en algo profesional. Sí, sí, sí. Más preguntas. No sé dónde estamos aquí. ¿Nos puedes contar cómo comenzó su historia con capoeira? Bueno, pues, entonces, con cinco años de edad, yo empecé en un club llamado Sombril Ténis Club, en Santa Catarina, con un mestre monsueto, fallecido recientemente, pero tenía una escuela llamada Grupo Casa Grande. Luego, mis padres fueron a Brasil, perdón, a Porto Alegre, en la otra ciudad. Y ahí empecé en el colegio, así como vosotros, una actividad extraescolar en 1993, en el Grupo Muzenza, que hasta hoy pertenezco, ¿no? Con un gemotán y mestre Fouad. Entonces, hasta desde entonces no he parado. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Fíjate. ¿Fueron fáciles los estudios? Cuando tú empiezas algo, tú empiezas siempre colisión. Entonces, creo que no es sufrimiento. Sufrimiento cuando empiezas a trabajar con el arte y pues... Ahí sí, tienes que amarlo, ¿no? Tienes que realmente hacer con amor las cosas. Y todo lo que tú... Tú trabajas con lo que te gusta, no es trabajo. Es un hobby, ¿no? Es un placer. Tú haces siempre con amor, con cariño, con dedicación y las cosas creo que salen bien. Seguro. Adelante. ¿Es esto que le llaman crinacocor? ¿Por qué? Uh, porque... Ahí tiene que explicarlo. Sí, bueno. La capoeira es muy común un mote. Tenemos un nombre de guerra, digamos, porque antiguamente era prohibida. En Brasil fue prohibida. Entonces, por tradición, cada alumno debe tener un mote al iniciarse con un apodo. Y en aquel entonces, había un entrenamiento con un compañero, y además era mi hermano. Y ese entrenamiento era un entrenamiento de proyección, ¿no? De caídas. Y... Y en este día, mi hermano sufrió un pequeño accidente. Se cayó de cabeza. Entonces, quedó... El profesor Gemma nos ha puesto el mote. Quebra coco y coco quebrado. Yo, felizmente, quedé con quebra coco. Y bueno, con la cabeza. Con la cabeza. Pero bueno, bueno, pasó de un susto y... Bueno, mejor. Y solo se queda el mote y nada más. Por ahí. ¿Alguna vez usted ha tenido alguna lección haciendo capoeira? Con el entrenamiento, sí. Yo creo que ningún atleta o realmente que está involucrado o trabaja al límite, el cuerpo a veces pasa factura. Sí, es inevitable, ¿no? Es inevitable. Y sobre todo, el entrenamiento. Entonces, una cosa es practicar como hobby, como una actividad física arreglada. Otra cosa es ir siempre al límite de tu cuerpo. Entonces, las lesiones, las pequeñas lesiones, sí que hemos tenido, aún más ahora con la edad llegando, pero... Pero sí que, no muy graves, pero teniendo más lesiones en otros deportes que en la propia capoeira. Sí, vamos a ver. Aquí. ¿Cree que el capoeira puede ayudar a los niños como una situación en el desarrollo físico? Muchísimo. A mí me ha ayudado mucho. Tanto físico, cuanto psicológico también. También, como formación humana, como un gran agente de educación física. La capoeira, date cuenta que trabaja todas las valencias físicas corporales. Y a veces, no quedamos solo en el físico. Muchas veces la capoeira también es histórica, es musical. Entonces, es social. Tú dependes de las otras personas. No es solo un deporte individual, pero también necesitas de los compañeros. Entonces, es más que formación. También es una filosofía de vida. Y como educadora física, capoeira, hay un montón de trabajos científicos sobre los beneficios de la capoeira. Y psicológicos también. Y ahora, cada vez más gente estudiando sobre capoeira. Entonces, estamos demostrando científicamente. Sí, sí. ¿Tú lo has notado? ¿Qué te ha aportado a ti? A mí, mira. Mi cuerpo fue constituido a través de los movimientos de la capoeira. Mi formación de carácter también, como autoestima, saber estar delante de personas, desinhibición, control, autocontrol, defensa personal, social, trabajo, la convivencia. Y, bueno, un montón de cosas aquí que sí, parar. Y cosas también muy personales, ¿no? Entonces, cada uno tiene un sentimiento muy personal. Entonces, capoeira estuvo conmigo casi toda mi vida. Muy bien. ¿Cuáles son sus mayores éxitos deportivos? Bueno, en la capoeira, yo también practico otras disciplinas, pero en la capoeira, lo que me más marcó fue un subcampeonato mundial en 2009, en Niterói, en Río de Janeiro. Tenía incluso el pie roto en la final. Vaya. Y dos bicampeonatos europeos, un en Portugal, en Algarve, y otro en París, en Francia. Entonces, fueron los que me más marcaron. Y además, ¿en qué otros deportes lo has dicho las prácticas? Bueno, yo también soy instructor de jiu-jitsu brasileño, un brasileño jiu-jitsu. Bueno, yo también practico Muay Thai, kickbox, boxel, en fin. Y, bueno, también compito en otras disciplinas. Y hay cosas también que me marcaron, ¿no? Como, bueno, un campeonato de España, una plata en europeo, de jiu-jitsu. Enfim, bueno, yo solo a un competir. Entonces, cada competición es... Para mí, voy a divertirme, la verdad. Entonces, si hago podio, bien mejor, ¿no? A mí me gusta luchar. Entonces, mi excusa en casa es ir a competir. Entonces, como me gusta luchar y no se puede estar luchando por ahí, me apunto los campeonatos y voy a disfrutar. Adelante. Sus hijos practican capoeira. Uno sí, otro tiene diez meses, otro solo escucha la música. Pero sí, practiquen, que acaba practicando. Sí, el mayor, Yago, que brinca. Practica, incluso compite este fin de semana aquí en León. Tenemos la Copa Castilla y León de Capoeira, que se celebra este fin de semana. Y él cambia su graduación y compite. Para mí es un orgullo, pero sin presión. Él se divierta, como él empezó muy pequeñín, la barriga. Su madre, que su madre también, practicó capoeira. Sin presión, ¿no? Pero... Haga con... Él decide lo que quiere, también practica otras luchas, otras artes marciales. No soy estricto. Estricto. Libertad. Sí. Para mí escojan a mí. Claro, claro, claro. Practica un montón de deportes. ¿Dónde estamos? Adelante, por ahí. ¿Crees que la capoeira tiene la importancia que se muestra en España? Capoeira, creo que debería tener más importancia mundialmente, no solo en España. Es un deporte, digamos, nuevo. ¿Vale? No hay muchos años, sobre todo la parte deportiva de la capoeira. Empieza en los años 60, 1960, por ahí. Pero hay muchas cosas para mejorar, para crecer. Y en España todavía ya no es reconocido como deporte. Eso me interesa un poco. Reconoce más como cultura que como deporte. Entonces, ella tiene su parte cultural y su parte deportiva. Bueno, cabe al Consejo Superior de Deporte legalizarla para tener su valor. Hoy en día hay muchos atletas de capoeira en España con alto nivel, competiendo fuera. Incluso tengo alumnos ahí, campeones europeos, medalistas españoles. En fin, y nunca he tenido un lugar al sol como tiene quizá otro deporte aquí. Entonces, me duele por ellos. A mí ya me da igual. Ya llegué a una incertidumbre que no hubo laureles ni logros. Es difícil salir de la prensa. Es difícil estar aquí en los medios de comunicación. Pero vamos abriendo camino. Espero que los demás disfruten y que el Consejo Superior de Deporte reconozca a la capoeira como deporte. Y dar el valor que ella merece. Por aquí. ¿Tienes algún proyecto de futuro relacionado con la capoeira León? Muchísimos. Algunos puedo decir. Y mañana mismo tenemos una pequeña exhibición en Plaza Mayor a las 7 y media de la tarde. Y el sábado en Luchador, en Ciudad de León, en Finar, cerca de la Universidad, en La Palomera. Tenemos el campeonato de la Copa Castilla y León de Capoeira. Y por la tarde hay una exhibición y una entrega de graduación a los alumnos, mis alumnos, alumnos de aquí de León, de Porferrada. Vamos a recibir grados. Hay una exhibición de capoeira, de la parte cultural también. A las 6 horas en la Plaza de la Regla, en la Catedral. Delante de la Catedral. Un sitio emblemático de León, que es mejor posible. Entonces para nosotros es importante estar ahí. Muy bien, pues perfecto, ¿eh? Oye, yo aprovecho y quiero dar las gracias a Marcelo. Sí, sí, sí. Me habíos hace muchos años. Yo creo que cuando yo llegué a León y él ha estado, a la Catedral de Brasil, decir que es un personaje en todo sentido de la palabra. Es un... No, digo un personaje porque es un deportista. Es un padre de familia, esposo, vale. Además de esos atletas, es modelo. También es actor. Y es empresario. Y es empresario. Y yo creo que aquí, una de las virtudes que me gustaría destacar de Marcelo, es su faceta de emprendedor. Aquí en la capoeira tuvimos el honor, y lo agradezco muchísimo, de que los primeros encuentros de capoeira, de Castilla y León, se trajeron aquí en este colegio. Que para nosotros no fue una cosa más, sino que fue un auténtico honor. Y su fuerza, no solo física, que lucha, se transmite también en su espíritu de emprendimiento. Y es un hombre que apostó por León. Que apostó por León. Un brasileño que está en León, que vive en León, que se ha casado en León, que tiene sus hijos. Que no pierde las raíces, ni mucho menos, pero que está en esta tierra. Entonces, pues, a ver que a mí, Marcelo, que para terminar esta etapa del recreo, en Radio Marca, que haya sido tú quien lo haya concluido, pues, me hace mucha, mucha, mucha ilusión. Tengo otra cosa también, que es una mujer, aparte de guapísima, pues, es deportista, y es nutricionista, y dietista, pues, es un complemento. Es un complemento. Sí, como se suele decir, la primera alimentación, ¿no? Sí, sí, ayuda. Yo creo que da muy buena. Bueno, no quiero aprovechar y decir, oye, gracias, Maike. Mira, mira, déjame que despegamos a Marcelo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, siempre es un placer estar aquí en este colegio, que es mi casa también. Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí, ya, porque queda un minuto y muy poquito para despedir. No, el agradecimiento es para ti, don José, por acogernos durante todas estas semanas aquí. Acogernos en casa. Pero quiero dar las gracias a Maike para que todo el mundo sepa que eres un buen periodista, que es un buen pedagogo, porque ha sabido lidiar y que ha tenido mucha paciencia conmigo, porque si no voy a la carrera, no hemos podido tomarnos ni un café en todos estos días, con lo que tenemos que rematar, como decían antes, con un chuletón. Bueno, Roberto, tomo la palabra. Tomo la palabra. Entonces, a quedarnos. Oye, gracias, Maike. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros y amenazados con volver. Pues entonces, esperamos.